Devuelve vitalidad a su quehacer el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón de Cienfuegos. Al reanudar la cirugía menor electiva, se retoma la lista de espera para asistir a pacientes que demandan este servicio detenido por más de dos años. En una primera etapa, y ya que somos un centro anexo al Hospital Gustavo Valdereguía, bueno, se hizo una redistribución de especialidades, la urología, la cirugía general, la dermatología, la angiología. La especialidad de cirugía reconstructiva y quemado, que van a estar haciendo también cirugías menores. La proctología, es decir, que hay una gama de especialidades proyectadas hacia ese tipo de cirugía que podemos, bien planificadas, en consultas, evaluando a los pacientes, ir interviniendo en ello. Se les ha dado oportunidades en función de la cantidad de pacientes que están pendientes de alguna operación o incluso pruebas diagnósticas como aquí se hacen. Y esperamos que en el transcurso de la semana, pues las cosas vayan mejorando en la afluencia de los pacientes, en que los cirujanos tengan las consultas preoperatorias, que son donde en definitiva se seleccionan los pacientes. En la rehabilitación del área quirúrgica intervino una brigada de la refinería de petróleo que posibilitó reactivar estos espacios, mientras concluyen otros trabajos para alistar los restantes salones. Nos plantearon que había más de 4.000 pacientes en espera de esas cirugías menores. Y esas tres salas nos dimos la tarea primeramente de recuperarlas, de lijas, batirlas bien. Le dimos primero una capa de pintura primaria, después le dimos la segunda, y después le dimos un acabado blanco. Y nos dieron también la posibilidad de pintar las ventanas, las puertas, de forma tal que no quedara ninguna porosidad ninguna y que quedara con la calidad requerida. Esfuerzo colectivo que dignifica la gesta de Girón y sus héroes, a los que han guiado aquí los trabajos para devolver al pueblo una remozada institución, también es reconocimiento durante la jornada en la que volvió esta dinámica asistencial a los salones del Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.